Hola que tal, les habla David Vlogs, el día de hoy para traerles un nuevo video. Sin duda alguna Outlast era uno de los videojuegos más esperados para este año. La adrenalina que te hace jugarlo y todos los espantos que te causa eran impresionantes. Con una historia bastante fascinante, mucha gente esperaba la segunda parte de este asombroso videojuego. Pero tal y como pasó en la primera parte, ¿sabías tú que los desarrolladores de este juego se basaron en un suceso real para este videojuego? El día de hoy te voy a platicar sobre esto. Hace dos años hice un video que se llama La historia detrás de Outlast, en el cual te voy a dejar en la descripción. Donde hablo de todas las cosas en las que se basaron de la vida real los desarrolladores del juego de Red Barrels para crear el Outlast, la primera versión. Ahí explico que el hospital en el que se desarrolla la primera parte de este videojuego en realidad existió. Y efectivamente en Outlast 2 también hay cosas que sucedieron de verdad. Haciendo un poquito resumida la historia de Outlast 2, trata de que Blake y Lynn que iban a hacer una investigación a un pequeño pueblito sobre un suicidio. Pues se vieron afectados por un accidente en su helicóptero que hizo que Lynn desapareciera. Entonces Blake se trata de hacer el héroe buscándola, luego la secuestran, le injertan un bebé, en fin muchísimas cosas. La cosa importante aquí es el protagonista Blake, la víctima Lynn, el pueblo llamado Templegate y el líder de toda esta secta llamada Papa Knott. Tal y como se los he anticipado todo esto fue totalmente real. Obviamente cabe aclarar que no todo, pero lo más importante, la base de todo esto fue real. La base de Outlast 2 está basada en el trágico suceso que ocurrió en Johnstown, el suicidio masivo de toda una población. Johnstown estaba conformado por una secta llamada Templo del Pueblo, en inglés se llamaba Temple Choir. Es por eso que de ahí viene el nombre del pueblo en el que se desarrolla Outlast 2, Templegate. Se supone que Templegate está localizado al centro de Arizona según la Wikipedia del videojuego. En el caso de Johnstown está localizado en el noreste de Guyana. El pastor en la vida real al que muchos idolatraban y otros odiaban se llamaba Jim Jones. Este mismo en el videojuego es caracterizado por Papa Knott, ambos pastores de una religión y con la firme idea de que ellos siempre tenían la razón. Ambos controlaban un pueblo a su beneficio con la firme excusa de que era una señal del cielo. Jim Jones pasó de ser un pastor a creerse un mesías, tan así que en el pueblo de Johnstown él sustituía todas las imágenes de Jesucristo para ponerse él mismo. Misma acción que sucede en el videojuego ya que si entramos a cualquiera de las casas de estos habitantes, podemos encontrar un cuadro en el que se ve Papa Knott con el firme diseño de parecer una imagen religiosa. A todas las personas que querían salir de la religión de Johnstown, el mismo Jim Jones mandaba gente para que los golpeara y los hiciera entrar en razón. En el videojuego tratan de caracterizar a Blake que solo busca a Lynn como que él quiere salirse de esa religión y es por eso que se aparecen muchas trabas en el videojuego ya que al creer que él se quiere salir lo tratan de matar u golpear para hacerlo entrar en razón. Y el hecho más importante fue el siguiente. Dadas todas las cosas ilegales que estaba haciendo Jim Jones en la ciudad de Johnstown, el ejército de Guyana trató de ir a ese pueblo para arreglar las cosas, cosas de las cuales Jim Jones no quería que pararan. Es por eso que aunque todo el problema era por él, él dijo que el problema era de todo el pueblo y que se tenían que ir. Lamentablemente la manera de irse no era huyendo de esa locación, era irse de esta vida. Es por eso que Jim Jones armó un suicidio masivo de toda una población de más de 900 personas, personas donde también había bebés y niños. Les dio una mezcla de sustancias a toda la población y ocurrió lo inevitable. Las más de 900 personas que había en esa población murieron. Después Jim Jones tomó una escopeta y se suicidó. Es por esa razón que al final del videojuego Papa Not se quita la vida en frente de Blake. Esto se interpretaría como que Blake era el único sobreviviente ya que cuando sale de la iglesia donde estaba Papa Not y se suicidó. Podemos ver una inmensa cantidad de cadáveres que representa el suicidio de Johnstown. La vida en la vida en la vida en la vida. Y esto fue todo por el video de hoy, ya sabes que si te gustó me puedes dejar tu comentario aquí abajo y si no ya sabes que también. Para más cosas acerca de Outlast te puedes suscribir a este bonito y coqueto canal. No se te olvide seguirme en mi Twitter y en mi Instagram que está apareciendo aquí en pantalla para que tengamos contacto más directo. Yo soy David Blox y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.